El Consejo Nacional Electoral en la provincia de Cotopaxi avanza con el calendario electoral para las elecciones 2025. Es por ello que, del 23 de julio al 7 de agosto del presente año, son las fechas para que las organizaciones políticas presenten su solicitud al CNE y así puedan acompañarlos en procesos de democracia interna. La organización a los representantes legales de las organizaciones políticas, cómo deben llevar el tema de las alianzas que pueden realizarse entre organizaciones políticas o partidos de movimientos de carácter local y nacional, y a su vez también familiarizándose para cómo deben inscribirse el tema de las candidaturas. Es de conocimiento que este calendario electoral está en vigencia. En este momento estamos en la recepción de las solicitudes para las primarías internas. Del 4 al 7 de agosto se realizará los procesos de democracia interna o primarias, ya sea de forma presencial o virtual, donde deben necesariamente estar el personal del CNE para validarlo. 3 de agosto hasta el 17, es decir, en este lapso las organizaciones políticas deben seleccionar a sus candidatos y candidatas para la dignidad de asambleístas provinciales, y las organizaciones políticas de ámbito nacional, por supuesto tendrán que poner el nombre de candidato o candidata a la presidencia y vicepresidencia de la República, asambleístas nacionales, asambleístas provinciales y representantes del Parlamento Andino. Además, el registro de alianzas lo pueden hacer desde el 22 de julio al 30 de agosto. Existe en el país que están habilitados alrededor de 78 organizaciones políticas, de las cuales 17 organizaciones políticas son de ámbito nacional, y dentro de ellas en la provincia de Cotopaxi existen dos organizaciones políticas que es de ámbito provincial. Entonces estas organizaciones políticas en este momento están en el espacio correspondiente que pueden firmar las alianzas correspondientes. Una vez que tengan la solicitud, nosotros inmediatamente, nuestros técnicos acudirán al sitio, a la sede donde la organización política va a elegir a sus representantes para la dignidad de asambleístas. También estamos priorizando el tema de la actualización de las directivas. En alguna de las organizaciones políticas existen las directivas que han renunciado o muchas de las veces no están asumiendo el rol correspondiente. Recordar que en cada organización política existe el tribunal electoral, quienes son aquellos que deben llevar el proceso de la democracia interna. El director del CN Cotopaxi, Eduardo Toaquiza, recordó a las organizaciones políticas que se debe cumplir con el porcentaje de equidad de género, juventud, en la inscripción de candidatos. Para asambleístas en la provincia son cuatro. Indicó que debe serlo de la siguiente forma. En el caso de la provincia de Cotopaxi, ventajosamente el número es par, es decir, tendría que ser dos candidatos hombres y dos candidatas mujeres. Obviamente, quien encabeza tiene que ser el 50% para cada uno de los, digamos, de género. Y obviamente debe haber el tema de la alternabilidad. Si encabeza un hombre, debe la segunda, el segundo casillero debe ser por una mujer o vez y versa. Si es primero una mujer, luego tendrá que ser un hombre. Y en el tema del porcentaje de jóvenes, en el mismo porcentaje del 100% debe estar, es decir, el 25% de jóvenes, es decir, un candidato o una candidata, ya sea principal o alterna, es decir, dos candidatos, perdón, como son cuatro principales y cuatro alternos, es decir, dos candidatos entre principal y alterna deben estar en la edad que no pase de los 29 años. El candidato o candidata para asambleísta, luego de pasar por un proceso de democracia interna, debe tomar en cuenta los siguientes requisitos. Requisitos que deben cumplir los ciudadanos que van a estar en calidad de candidatos o candidatas. Primero, haber cumplido la edad correspondiente de los 18 años, no tener, digamos, tener toda la documentación en regla de la cédula de ciudadanía, en el caso de que, digamos, tenga, digamos, algún juicio pendiente por el tema de la paternidad, obviamente eso no le permite que pueda la Junta como tal calificar su candidatura. Para TVMIC, Canal 47 reportó Lilia Cofre. Gracias.